¿Qué pasa con Miguel Ángel Barbosa? Y tengo la impresión de que es un tipo brillante, un político brillante, con ideas claras, en fin, interesantes incluso. Pero algo le ha pasado a Miguel Barbosa desde que buscó la gobernatura de Puebla hasta ir a un proceso electoral, perderlo. Y después, producto de la muerte de la gobernadora Erika Alonso y de su esposo, el ex gobernador de Puebla y ex senador de la República, Rafael Moreno Valle, en un lamentable accidente que está en proceso de investigación. Fíjense nada más. Todavía no se sabe qué pasó con ese helicóptero en el que perdieron la vida ella, el esposo, un asistente del ex senador y por lo menos tres personas más. Y Miguel Barbosa ha tenido por lo menos un par de expresiones muy desafortunadas respecto a este tema. Y esta semana se fue a Huejotzingo, al informe de la presidenta municipal de Huejotzingo, y fue a decir esto. A ver, vamos a escuchar a Barbosa. Diecinueve meses, nos tardamos para llegar al 2 de junio del 2019. Y la lucha fue a machetazos, porque nos querían extinguir. No pudieron detenernos, y con la ayuda de ustedes ganamos. Gracias, amigas, amigos de Huejotzingo. Y así fue como ganamos en muchas partes del Estado. Todos los que ganamos el primero de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron. Pero los castigó Dios. Bueno, qué decir, ¿no? Por supuesto que esto ha levantado polvo por todos lados. En el Senado le hicieron un exhorto, sobre todo los senadores de oposición, sobre todo los senadores del PAN y diputados del PAN, federales, senadores, diputados locales, actores políticos y la familia de la ex gobernadora, el hijo adoptivo de la ex gobernadora, Erika Alonso, le ha lanzado un mensaje en redes sociales al gobernador a que se conduzca con respeto, sobre todo, y, pues, miren, más allá de si esto de que le robaron la elección es cierto o no, más allá de eso, a un actor público, como un gobernador, requiere de un gran manejo en su lenguaje, ¿no? O sea, decir, en este momento de polarización que vive el país, de dificultades que vive su Estado, su Estado requiere, Puebla requiere un Estado, un trabajo enorme en materia de seguridad, de reconciliación. Es un Estado que tiene un récord terrible en el número de ejecutados, ¿no? De linchados, de linchamientos, ¿no? De robo a transporte, etcétera. O sea, requiere el Estado una reconciliación, una pacificación. Entonces, escuchar a un gobernador decir, llegamos aquí a machetazos, caramba, pues, parece que estamos escuchando un gobernador guerrillero, ¿no? Un gobernador de la época de la Revolución, no sé, no sé. Algo ha pasado, francamente, no lo entiendo, pero algo ha pasado, evidentemente, con Miguel Ángel Barbosa, con Luis Miguel Barbosa, perdón usted, gobernador del Estado de Puebla. Ahí se lo dejamos, este, no, no ha dicho públicamente nada hasta ahora el gobernador. Vamos a esperar a ver si efectivamente se disculpa o simplemente lo deja pasar. Gracias por ver el video.